Hola chicos yo me llamo Creeper193jj y en el día de hoy veremos todo del nuevo evento, también os dejo con el vídeo porque si no seré muy pesado xd pero sin nada más que decir comencemos con la música. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.